Señor del milagro, Cristo Redentor, el pueblo de Salta no apartes tu amor. Señor del milagro, Cristo Redentor, el pueblo de Salta no apartes tu amor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulce Jesús mío y mi crucificado Señor, indigno de ponerme delante de vuestros ojos, me postro avergonzado a vuestros pies, confesando la multitud de mis culpas, con íntimo dolor de mi alma, por haber sido ofensa contra vos. Herido vengo, médico divino, a buscar mi remedio en vuestra benigna misericordia, proponiendo con todo mi corazón la enmienda. Dulce amor mío sois sobre todas las cosas, tened piedad de mí y acordaos, Señor, el que mi amor os puso en esa cruz. Y no os acordéis el que yo, como ingrato y desconocido, me olvidé de vuestro paternal amor. Porque si a vos que sois mi Padre, no vuelvo los ojos, ¿quién otro se compadecerá de mí? ¡Ay, mi Jesús, y cómo os ofendí! ¡Oh, quien de dolor muriera a vuestros pies! Pues amándome tanto, me atreví a ofender a un Dios tan bueno, tan santo y tan amable. Pequé, Padre mío, contra el cielo y contra vos. Tener misericordia de mí. Amén. Oración preparatoria para todos los días. María Purísima del Milagro, que con tierno amor te inclinaste a pedir a tu soberano Hijo, cuando enojado por nuestras culpas, quiso destruir la ciudad de Salta con aquellos espantosos terremotos. Y tú, cual otra hermosa Esther, puesta delante del Supremo Rey de los Cielos, juzgando de colores, pediste por la libertad de este pueblo. Concédeme, Madre mía del milagro, el que de tal suerte mudé yo mi vida, que si hasta aquí he caminado por los caminos de mi perdición, olvidado de mi Dios y Señor, de hoy en adelante solo reina en mi corazón tu maternal amor y que corresponda, amante y agradecido, a las obligaciones de hijo de tal madre. Y no permitas, Madre mía, el que se vea malograda en mí tu poderosa intercesión, que todo lo puede conseguir, con tal que no apartes tus purísimos ojos de este miserable pecador. Y concédeme lo que te pido en esta novena, si es para mayor honra y gloria tuya, y bien de mi alma. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Día tercero, oración. Oh Jesús, mi Redentor mío, gracias os doy de que no hayáis permitido que murieses cuando estaba en desgracia vuestra. Cuántos años seguidos no merecía yo estar sepultado en el abismo del infierno. Si yo hubiese muerto tal día, aquella noche, ¿qué hubiera sido de mí por toda una eternidad? Señor, gracias os doy mil veces por tal beneficio. Yo acepto la muerte en satisfacción de mis pecados, y la acepto tal cual sea de vuestro agrado enviármela. Mas ya que me la habéis retardado hasta el presente, retardadla aún. Dios mío, dejadme pues que llore un poquito mi dolor. Dadme tiempo para llorar las ofensas de que me hice culpable a vuestros ojos antes que llegue el día en que habéis de juzgarme. No quiero ya resistir por más tiempo a vuestra voz. ¿Quién sabe si las palabras que acabo de oír son el último clamor que me hacéis escuchar? Confieso que soy indigno de misericordia. Tantas veces me habéis perdonado y yo, ingrato, os he ofendido de nuevo. Al corazón contrito y humillado no lo despreciarás, oh Dios. Señor, ya que no desecháis un corazón que se arrepiente y se humilla, ved ahí al traidor que vuelve a vos herido por la flecha del arrepentimiento. No deseches de tu rostro. Por piedad, no me arrojéis de vuestra presencia. Vos mismo dijisteis, aquel que a mí viene no le echaré fuera. Verdad es que más que nadie os he ultrajado, porque más que a nadie me habéis favorecido con vuestras luces y con vuestras gracias. Pero la sangre que por mí habéis derramado me da aliento y me hace esperar el perdón si de veras me arrepiento. Sí, oh mi soberano bien, yo me arrepiento con toda mi alma de haberos despreciado. perdonadme y concededme la gracia de amaros en adelante. Alto estoy ya de haberos ofendido. En el tiempo que me queda para vivir, oh dulce Jesús mío, no quiero emplearlo más en ofenderos. Quiero tan solo llorar amargamente por los disgustos que he podido daros. Amaros quiero con toda la fuerza de mi alma. Oh Dios, que merecéis un amor infinito. Oh María, mi esperanza, rogada Jesús por mí. Dulcísimo Señor del milagro, perdonad mis pecados y librad por vuestra misericordia al pueblo de Salta de todo castigo. Concedednos esta gracia por intercesión de nuestra protectora, vuestra dulcísima Madre, la Inmaculada Virgen del Milagro. Amén. Atributos de María, estrella, purísima Virgen del Milagro, María, Madre Admirable, Milagro de la Gracia, el tercer atributo que simboliza nuestra original pureza es la estrella de Jacob. Y pues sois estrella replanteciente que la oscura noche de esta vida alumbráis con vuestras luces a los que perdidos caminan. Sabéis, piadosísima reina y estrella de pecadores, el camino que lleva mis pasos. Influid con vuestras benignas influencias para que yo camine seguro por el camino verdadero que conduce a la gloria, que es el de la cruz y mortificación, para que viviendo crucificado al mundo mis pasiones merezca por vuestra intercesión ser estrella resplandeciente en la gloria. Amén. Oración Soberana Imperatriz de los Cielos y Tierra Dulcísima Madre de pecadores, Madre del milagro, en esta tu escogida ciudad en la cual ostentas tu amor, mírame con semblante risueño, que aunque pecador y desagradecido soy hijo tuyo y te venero y amo como a Madre amorosa y admirable, y creo que si en mí empleas tus purísimos ojos, no me ha de desamparar mi Señor Jesucristo, porque a los que tú tienes bajo tu patrocinio, les muestra el especial amparo. Ea pues, Madre mía del milagro, no desprecies mis ruegos, y si cuando como pecador no te busqué, tú solicitabas mi amistad porque deseabas mi salvación, como ahora que con tanta ansia te busco, me has de negar tu amparo, tu patrocinio y favor, merezca yo tu poderoso brazo, ahora que arrodillado te pido, me lleves de la mano a tu amado hijo crucificado, para que viendo mi dolor y arrepentimiento de mis culpas y pecados, que deseo sea mayor que el que han tenido los más penitentes santos del mundo, me lleve así, y me dé a beber de aquella sangre soberana de su amoroso costado, que es todo el precio de nuestra redención, y viva solo en él, huyendo del mundo y de mí mismo, amén. Rezamos el credo a Cristo crucificado, creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció a por el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a buscar a los vivos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna, Amén. Amantísimo Jesús mío, hermosura eterna de la gloria, mi Dios crucificado y todo mi bien, justo Juez y piadoso Padre, que no contento vuestro amor con haber bajado del cielo a la tierra a buscar al pecador, haber derramado vuestra sangre en el ara de la cruz y haber instituido el sacrificio eucarístico de vuestro cuerpo y sangre en la Santa Misa, quisisteis venir en vuestra milagrosa imagen a esta ciudad de Salta, a buscar como Pastor divino a la oveja perdida y cuando más olvidada andaba de vuestro singular amor, hicisteis estremecer la tierra con espantosos terremotos y revelasteis a vuestro siervo, no cesarían hasta que os acasen por las calles, os suplico mi Dios crucificado que por vuestra mansedumbre soseguéis la inquietud de mi espíritu para que pueda yo responder agradecido buscando solo a vos, pues sois el descanso de mi alma y mi único bien y si por haberos ofendido temblase mi alma de llegarse a vos, dadle voces desde esa cruz con que interiormente le digáis mira hijo mío cuánto sufro por tu amor y tú qué es lo que haces por mí sin solo ofenderme pero ven a mis brazos que yo clamaré a mi eterno padre diciendo padre perdona a este hijo ingrato que no ha sabido lo que ha hecho al haber despreciado a su Dios y su Redentor y si todavía vuestro amor retira de mí los ojos de su piedad por mi ignorancia e ingratitud ponedlos en vuestra madre María Santísima del milagro mi protectora por cuyos méritos y piadosa intercesión espero se temblarán vuestros enojos y me daréis gracia para que os pueda servir en esta vida y alabaros y alabaros en la eterna amén recemos guiados por los sacerdotes las doce estrellas del cielo de María Dios te salve madre reina de los cielos esperanza nuestra refugio y consuelo Virgen del milagro gloria de este pueblo en quien siempre haya todo su remedio si son nuestras culpas muchas en extremo tus misericordias son más con exceso Virgen del milagro gloria de este pueblo en quien siempre haya todo su remedio ya el castigo estaba sobre nuestros yerros más los detuvieron tus piadosos ruegos Virgen del milagro gloria de este pueblo en quien siempre haya todo su remedio al pie del sagrario allí intercediendo el perdón pediste de nuestros excesos Virgen del milagro gloria de este pueblo en quien siempre haya todo su remedio mudando colores tu semblante bello a entendernos Dios tu pena y consuelo Virgen del milagro gloria de este pueblo en quien siempre haya todo su remedio empeñada estabas y echaste tú el resto para que el castigo no tuviese efecto Virgen del milagro gloria de este pueblo en quien siempre haya todo su remedio perdona decías mi Dios a este pueblo sino la corona de reina aquí os dejo Virgen del milagro gloria de este pueblo en quien siempre haya todo su remedio yo por fiadora salgo en este empeño que a mi cuenta y a mi cuenta corre no más ofenderos Virgen del milagro gloria de este pueblo en quien siempre haya todo su remedio confundirte quiso el dragón soberbio pero con tu planta le quebraste el cuello Virgen del milagro gloria de este pueblo en quien siempre haya todo su remedio haz madre y señora que todos logremos el fruto después de aqueste destierro Virgen del milagro gloria de este pueblo en quien siempre haya todo su remedio en esta novena que humildes hacemos nuestra petición por tu amor logremos Virgen del milagro gloria de este pueblo en quien siempre haya todo su remedio Señor del milagro ten piedad de nosotros Señor del milagro ten piedad de nosotros Santísima Madre del milagro ruega por nosotros Santísima Madre del milagro ruega por nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Virgen del milagro Virgen del milagro gloria de este pueblo en quien siempre haya todo su remedio el que siempre haya todo su remedio Amén.